¿Te gusta esto del 2024 con una gran cantidad de autos nuevos? ¿Te entusiasma? Sí, a mí me gusta. Particularmente un lindo desafío. Así que veremos qué pasa en esto que queda del año y a ver qué decisiones se toman. ¿Te gustaría ser parte de uno de los usuarios de nuevos modelos? Sí, 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 me gustaría. Me gustaría. Creo que va a ser un cambio que por ahí va a costar un poco al público o a algunos, no a todos. Pero en mi criterio personalmente me gustaría, así que nada, veremos el año que viene. Son facheros, tienen una linda línea los autos. ¿Cuál es el que te llama la atención? Sí, sí. Creo que hoy uno de estos se ve muy poco. Casi que no se ve un Doge en mi caso. Sí, en algún evento un encuentro o algo de eso que arrancan a aparecer lindas reliquias que tienen guardadas. Pero bueno, de mi parte me encantaría, no sé, ver un Mustang o manejarlo o un auto de carrera con este mismo sonido, con este mismo motor que algo muy lindo que tiene el TC. Así que ojalá que de a poco le vaya gustando a todo y creo que el TC no va a perder la esencia. El TC, el TC. Así que esperemos que sea un cambio, obviamente, que se busca para bien. Bueno, Horacio el otro día decía que está absolutamente abierto y vos nombrabas al Mustang y tienen un for ahí parado en el taller. Sí, sí, no me había puesto a pensar. Tiene un forcito. Que se ponga a laburar. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá. Después veremos cómo va transcurriendo el año, el tiempo, la CTC que decide, porque creo que hay rumores. No sé si hay algo fijo. Sí, hay uno o dos casos fijos. A ver hasta qué cantidad por ahí de pronto se habilite. Claro, claro, ni hablar. Y después ver pilotos, creo que tienen que, en el caso del Mustang, creo que Werner ya iba a hablar, porque es un referente, un tipo con mucha experiencia, muchos años dentro de la categoría, obviamente. Más referente de Chepro, con un Camaro. Claro, que es entendible. Pero bueno. Que te anoten. Te anoten, por ahí capaz que alguno me voy a subir, mirá que no. Gracias Germán. Dale, chao, gracias.